La etapa de investigación judicial requiere de la participación de la sociedad. La ley contempla que los ciudadanos podemos participar ya en la investigación de delitos. Incluso también la detención civil, la gracia, cualquiera puede tener un delincuente. El asunto es que no se regula. Si tú detienes a un delincuente y lo golpeas, el delincuente te denuncia por lesiones. Y si vas a la fiscalía, tenemos un pollo de botella ahí encerrado, donde no vas a los cartelos de investigación. Entonces, te explico. Así como en materia de salud, en materia de educación, tú puedes enviar a un paciente o a un alumno a una escuela para asegurar una pública, o a un hospital privado o a un público, ¿por qué no plantear una ley que permita a empresas o personas físicas o morales particulares participar en la investigación de delitos de manera oficial, de manera arreglada, los recursos del Estado que fiscalicen la fiscalía sobre el paciente, darle facultades al fiscal para, digamos, visitar que haces la investigación en delitos de un pueblo común, por ejemplo, robo a casa de educación, robo a comercio, dirección de la familiar. Que no tenga que ser un distrito público, la fiscalía y un ministerial que haga el trabajo, sino que se pueda otorgar una concesión a los particulares para que hagan ese trabajo de investigación, no de impartición de justicia.